En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Que el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, responda a las necesidades sociales en su nuevo encargo, pidieron morelianos entrevistados para quienes en su función como secretario de gobierno ha hecho poco. Esperemos que le responda a la gente, porque realmente no ha hecho nada en lo que ha estado como secretario. Uno de los temas prioritarios que tendrá que abordar el mandatario interino es la inseguridad, que golpea de manera lacerante a la sociedad, dijeron los ciudadanos. Pues está muy mal, muy mal, inclusive como están ahorita en Cherán, en Apaxingán, todo eso, en Terracaliente, que están tomando ya mandos comunitarios. ¿Por qué? Porque la inseguridad está muy fea donde quieran. Las manifestaciones y los enfrentamientos de los grupos de crimen organizado causan temor a la sociedad, por lo que se requiere reforzar la seguridad en el Estado, plantearon. Lo principal, pues calmar a todos los que hacen estas marchas, que lo único que ocasionan son problemas aquí en la gente y temor, porque la mayoría de la gente ya tiene ese miedo de salir y que se encuentre uno de estos enfrentamientos y salir dañada, no sé. Para el gobernador interino de Michoacán se avizoran un escenario complicado en el Estado, dijeron los entrevistados. Creo que más bien viene una desestabilidad en el Estado por esta situación de cómo los grupos de poder ahorita al interior están viendo eso, porque lo que entendemos es que mucha gente de la del licenciado Fausto no está muy de acuerdo con la decisión de que quede este señor ahí. Reina García podría fungir como gobernador interino por un periodo de hasta 90 días, en tanto se cumple la licencia hasta por 90 días que solicitó el gobernador constitucional Fausto Vallejo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.